Yo, we're placing it up, you know What's up? Bring it up, guys Bring it down, bring it down Yo, bring it down, you're so sweet today, no Porque me miras así, se nota que te estoy gustando Si te acercas a mí, te juro que te rompo bailando No, 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 no De eso no que sabes bailar, te quiero ver No, 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 no Mueve tus caderas, dale hasta amanecer No, no, no Demóstrame tu parte sensual, te quiero ver No, no, no Mueve tus caderas, dale hasta amanecer Eh, eh, traigo cerca de un poquito pa' que bailes Eh, eh, mira cómo me muevo, bebé Eh, eh, traigo cerca de un poquito pa' que bailes Eh, 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 la cabeza a los pies Mira cómo me muevo, bebé Baby, acércate un poquito pa' que baile Mira cómo me muevo, bebé Baby, acércate un poquito pa' que baile Mira cómo me muevo, bebé Si me sabes lo que tú quieres hacer Tu beso, tu cintura ya me va a estremecer Tu Pedro que se va bailando You drive me crazy bailando Crazy movimiento, miedo a lo que a tu boca Y cada vez que te miro no me puedo controlar Quiero que esta noche te baile conmigo Motiva mi cuerpo, baby, to the rhythm Cause tonight we're gonna have a good time Having the time of our life Let's wind it, then wind it Let me show you how Let's wind it, then wind it Let me show you how Eh, eh, acércate un poquito pa' que baile Eh, eh, mira cómo me muevo, bebé Eh, eh, acércate un poquito pa' que baile De la cabeza a los pies Mira cómo me muevo, bebé Baila conmigo toda la noche, bebé Baila conmigo que yo te quiero ver Baila conmigo toda la noche, bebé Baila conmigo que yo te quiero ver Give me the place, give me the time Give me the all that sexual vibe Girl, you got no competition Give me the thing, we're gonna be Got dark food, I let you train the way Do your dance, come on, you're turns on Yeah, yeah Yeah, yeah Charlene, Charlene Charlene, Charlene Charlene, Charlene Charlene, Charlene Charlene, Charlene Charlene, Charlene